Ya está grabando ¡Vamos Itlali! ¡Ojo los cruces! ¡Vamos Pame! ¡Baja, baja! ¡Eso! 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 ¡Vamos Itlali! ¡Centro! ¡Centro Mari! ¡Es tuyo! ¡Centro! ¡Vamos Pame! ¡A máxima Pame! ¡A máxima! ¡Dame! Ahí tenía que leer Itlali ¡Echense para atrás! ¡Echense para atrás! ¡Ganasta Anita! ¡Eso se la quiere poner a stop! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Mari! ¡Bien Mami! ¡Estópe la línea! ¡Estópe la línea! ¡Ya lo viste Cintia! ¡Estopa a gomari! ¡Corre Mari! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Segura, segura! ¡Rómpela, rompela, rompela! ¡Hasta ya, Mari! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Suéltale, suéltale, suéltale, suéltalo! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos con el arco, vamos con el arco! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Segura, defensa, vamos! ¡Vuelve, Vicky! ¡Vamos, Thunder, vamos! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¿Ahí atrás en el que viene, Karol? Sí. ¡Segura, hijo! ¡Deja la parte! ¡Tampoco! ¡Viste, stop! ¡Viste, stop! ¡Ahí, ahí! ¡Lilla! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Y con Ori! ¡Lilla, julia! ¡Lilla, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, corre, va, corre, va, corre! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Vá! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya, ya, ya. ¡Vamos! 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 Ya, ya, sigan. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Ahí sí a darle. ¡Vaja, vaja! Va a correr! ¡Vaja! ¡Vaja y sube! ¡Vaja! Ya no, ya está arriba. ya está arriba, ya está arriba ojo Pamela ya Pamela, ya, 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 ya ya está Vicky atrás Cintia stop con Mari ahí Mari bien ahí Mari, ahí Mari buen paso, buen paso corriendo rompe la hija, corre corre muévete, muévete, muévete gira por este lado 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 vamos vamos cambio, ya, ya, ya ya, ya, ya interno, interno baja bajate corre No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Fuige! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡De nuevo, Pam! ¡Vamos, vaya, 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 vaya! ¡Vamos, Tonder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Pam! ¡Ahí, Anita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ojo allá, ma! ¡Ojo allá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Con ella, con ella! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Llévatela! ¡Cuéntense! ¡Ahí viene nada más a la que lo lleve, a la que lo lleve, a la que lo lleve. ¡Apróntale ahí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muévanse, Tonder, muévanse! Hace rato se las dije un rato de ahí, se salió de ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lámetes 14! ¡Nexode! ¡Joder! ¡14! ¡Vamos! No te cierres, no te cierres. ¡Pami, ¿qué esperas? Síguela, síguela. ¡Venga, chicas, aquí pueden! ¡Baja, baja, baja! ¡Sí, Pami! ¡Baja, baja, baja! Ya pagó, ya no sé por eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡El golpe al pasador si te marcan! ¡Opaul personal! ¡Bien! ¡Corre, Mari! ¡Corre, corre! ¡Corre, Mari! ¡Corre, Mari! ¡Corre, Mari! ¡Corre, Mari! ¡Corre! ¡Déjale a ella! ¡Vamos! ¡Agracias! ¡Bola, bola, bola! ¡No! ¡Muye, uye! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias!